¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! ¡Ya está aquí! El evento más esperado de Marvel Su película para este 2024 está en los cines Es hora de hacer las putas chimichangas Y aquí te decimos todo lo que fue este caos y locura que ocurrió en esta película Y por eso en este video te traemos el final explicado de la película de Deadpool Y Wolverine ¡ASPECTOS GENERALES! Esta película tan esperada por fin llega a los cines Y nos vuelve a emocionar el poder ver a todos estos personajes luchando Marvel llega para dejarnos muy claro que ahora todos sus personajes están en casa Y que estos cameos y cruces los pueden hacer sin problemas Pero a diferencia de otros proyectos donde nos han tratado de traer la locura que puede llegar a ser un multiverso En esta cinta lo hacen de una manera que se justifica más su participación La cinta nos deja claro que Marvel quiso aprovechar el cambio de clasificación Y con un personaje como Deadpool Donde parte esencial es lo despiadado y violento que es en las luchas Se ve como por fin nos dieron escenas de acción sin censura Además claro de los chistes subidos de tono que caracterizan a este personaje Y para aquellos que somos fans de Deadpool desde los cómics Esta película se siente más apegada a este estilo de las páginas Y no podemos no mencionar la manera en que Deadpool rompe la cuarta pared A estas alturas tendríamos que mencionar que Deadpool no solo rompe esta barrera La hace inexistente a lo largo de toda la película Las cosas complicadas de explicar de sus viajes en el tiempo Los estudios y la cronología A esta cinta no le importa Y el protagonista nos lo hace saber No va a perder el tiempo tratando de explicar algo complicado Que para otro personaje le habrían tenido que dar una trama complicada Y justificando más elementos Esto permite que como espectadores tampoco nos rompamos la cabeza Al tratar de entenderlo todo Y con todos los cameos que se propuso llevar a la pantalla Se siente que es de las películas que te premia por haber sido fan frecuente De las películas de Marvel Porque por supuesto que hace mucho más sentido Para quienes entendimos como estaba lleno de estas referencias No necesitas conocer a estas películas para la trama Pero claro que se disfruta más si las conoces Y ahora sí, hablando de los tres actos El primer acto nos presenta el regreso de Wade Wilson y su nueva vida Así como su encuentro con Paradox para darle esta nueva misión El segundo acto es las aventuras de Wolverine y Deadpool en el vacío Para darnos un tercer acto en el escape de Cassandra Y de las diferentes variantes de Deadpool a su universo Y de estos dos héroes trabajando en equipo ¡Primer acto! Como mencionamos, esta cinta no se rompe la cabeza Porque entendamos que el multiverso de Marvel tiene una línea temporal Y que ahora es sostenida por Loki Nos recuerda desde el principio que este mutante sabe que su universo llegó al olvido Porque fue comprado por Fox y ahora es parte de Marvel Y nos muestran una escena divertida de hace 6 años que coincide con el 2019 El año en que Disney compró Fox Donde Deadpool intenta ingresar al equipo de los Avengers Al tener una entrevista con Happy Hogan Es como una metáfora de lo que el personaje habría hecho Si la entrevista hubiera podido hacer con Kevin Feige Para hacer acuerdos para tenerlo de regreso Por eso vemos como en su universo 6 años después trata de rehacer su vida Ya no siendo un superhéroe Vive en esta realidad bastante en el anonimato Y esto es algo que los trailers nos lo mostraron Lo vemos con sus amigos celebrando su cumpleaños Pero a pesar de que no le dieron el trabajo como Avenger Nos muestran su frustración con esta vida ordinaria De hecho si tomamos en cuenta que en la segunda película de Deadpool Es gracias al dispositivo de cable que Deadpool tuvo traer a Vanessa de vuelta En esta tercera película Marvel no se olvida de traerla a la historia Y por eso vemos que a pesar de no estar juntos siguen siendo amigos Y ahora Marvel hace algo interesante con la trama de la relación de Wade y de Vanessa Para Fox esta relación era el motor de las acciones del personaje en las primeras dos películas Por un lado en la primera por su camino de venganza Tras ser desfigurado se aleja de ella a pesar de que le duele Y para la segunda llevan una relación más sana Pero a ella la matan y es gracias a viajar en el tiempo que la recupera Fox utilizó mucho el personaje de Vanessa para darle sentido a las acciones de este mutante Y ahora al hacer que Vanessa le diga que tiene que buscar otra motivación Y que ya no sea en pareja Es como que de manera indirecta la gente de Marvel nos está diciendo Que quiere dejar un poco atrás esta fórmula que usó Fox con el personaje Y es justo en la reunión de su cumpleaños que los agentes de la Tamborines Authority llegan a detenerlo Esta organización la hemos conocido a fondo gracias a la serie de Loki Pero va a estar más presente sobre todo con el caos multiversal que se viene Como mencionamos para quien conoce más de los proyectos de Marvel Vemos a esta TVA desde otra perspectiva Pero para quien no la película nos explica de manera simple a que acude a esta organización Y es que al haber muerto el personaje ancla de ese universo se necesita podar ese sector No mire chiquita esto se va a poner fe Este concepto no lo habíamos escuchado antes Y es necesario no confundirlo con el de los seres Nexus que será otro concepto Aquí parece que al morir este personaje ancla pues no se seguirá con esta línea temporal Y el personaje que es el ancla del universo de Deadpool por supuesto que es Logan Nosotros lo vimos morir de manera super emotiva Y Marvel lo vuelve canon Como Paradox parece ser el típico Godin que tiene prisa de esperar miles de años para que se desintegre esta línea Quiere acelerar el proceso Esto quiere decir borrar a todo un universo No solo a un personaje podándolo como habíamos visto en Loki Si quieres un malvado Y esto es lo que desata la misión para Deadpool Salvar a sus amigos que serán borrados Y la manera de hacerlo es buscar a un Wolverine Solo que el Wolverine que parece traer O más bien el que puede llevar Es uno que tiene un pasado trágico Esta no es la manera de detener la destrucción de esta línea Por lo que ambos personajes son podados al vacío Segundo acto Y llegamos a este lugar Y es donde todo lo que quieren borrar se elimina Y luego al ser comido por Alliode Las cosas son borradas para siempre Aquí hay una serie de variantes de Loki Pero a la vez hay diferentes tribus como la de las variantes de Deadpool Y además también recordemos que está Rabona Renslayer Pero de ella ni sus luces Este vacío parece convenientemente grande Porque a pesar de que Alliode es una constante La maldad de Cassandra no le tocó conocer a Loki El paso por el vacío parece que es el lugar perfecto Para que Marvel nos trajera cameos y caos El chiste que hacen con la revelación del regreso de Chris Evans Pero como Jon Storm Es increíble Además del regreso de personajes como Blade Electra Y una nueva participación de Gambito Interpretado por Channing Tatum Como un regalo para los fans Que habían dicho que querían ver al actor en el personaje Pero que esta película se ve pues que estaba maldita Y nunca se hizo Además en este lugar nos dan varias batallas bastante sangrientas Más allá de haber visto a Deadpool Enfrentar antes a la Tamborines Authority Con los huesos de un Logan con Adamantium Para la introducción de la película Ahora nos dan a dos poderosos superhéroes Con poderes regenerativos Los cuales se pueden seguir peleando por siempre Algunos encuentros son más cortos Y esto se siente que es a tono de sátira En como la manera tan rápida que Wolverine vence a Sabertooth Presentando una lucha que no habíamos visto en pantalla Y ahora la participación de Cassandra se extraña Porque si Es una poderosísima mutante Que parece que desde siempre fue desterrada a vivir en el vacío No tiene mucho más contexto que eso Es mala y punto No le interesa hacer nada más Y parece que en el vacío tiene lo suficiente para seguir siendo así Es una villana de paso Porque el verdadero conflicto de la película es Paradox Borrando un universo No sabemos si iban a contarnos más de ella Con una cinta que ya de por si es larga Pero seguro no estaba en las prioridades Para lo que se ayuda a Cassandra Es para que conozcamos más de este nuevo Wolverine Y es que es difícil conocerlo como otra variante Cuando la película de Logan ya le dio un final Pero ahora Marvel hace una interpretación curiosa Parece que la mayor inspiración para la película de Logan Es del cómic de Old Man Logan Que ocurre en una realidad alterna de un futuro distópico Con una sociedad liderada por villanos Y donde tiene que proteger a X-23 Y se supone que esto ocurre en otra realidad Y ahora la realidad de Fox no es la realidad central Ahora vemos a una variante de Wolverine también envejecido Y parece que continúa la historia de Logan Pero ahora dentro de la realidad central del universo cinematográfico de Marvel O al menos por ahora en la realidad de Deadpool Algo que se parece a lo que siempre ocurre en los cómics de Deadman Logan En los cómics se supone que son el mismo Logan Y ahora nos lo presentan como variantes Pero se parecen a los arcos de los cómics Este nuevo Logan busca su camino de redención Y seguro como en las páginas Va a tener que enfrentarse a su pasado Suena confuso Pero sentimos que este nuevo Wolverine Podría estar inspirado en este arco de los cómics de Deadman Logan Y esto es una pista de lo que quizá quieren hacer con este personaje Al llevarlo próximamente al universo cinematográfico de Marvel Al final los protagonistas logran salir Porque convenientemente Cassandra tiene un sling ring De los hechiceros de las artes místicas Que les permiten saltar a otra realidad Y este elemento de alguna manera Podría conectar con la trama de Doctor Strange O por el contrario ser la manera en que Rabona pudiera salir de este lugar Y aquí es ya en la realidad de Deadpool Porque es a donde regresan Con la máquina de la TVA lista Para eliminar toda esta realidad Y es donde se complica todo Cuando Cassandra se escapa del vacío Y digamos que trata de volver más pro a esta máquina Porque quiere eliminar a todas las realidades Y que todo termine en el vacío Solo porque es divertido suponemos Antes de poder enfrentar a la villana Que quiere destruir el mundo Los protagonistas tienen un enfrentamiento más Esto quizá como parte del fanservice O que querían mostrarnos lo caótica que puede ser la trama Y los vemos luchando contra una oleada de Deadpools Y aquí aprovechan todo lo sangriento y descabellado Que una batalla con mutantes con poderes de regeneración Les puede dar Muchas variantes Incluyendo a Lady Poole Que por fin se revela que se trata de Blake Lively La esposa de Ryan Reynolds Y no de Taylor Swift Lo cual para ser sinceros A mi si me decepcionó un poco O tu artista favorita realmente es Taylor Swift Muy bien, de acuerdo Lo es Me hace sentir cosas ¡Hace que todos sintamos cosas! Esta escena es parte del caos que caracteriza al personaje Y no tiene una razón de ser Más allá de que recordemos lo irreverente que es este personaje Tal como acostumbra hacerlo en las páginas de sus cómics Porque no podemos olvidar que esa es la inspiración original Y quizá algunos personajes si tienen la intención De que tengamos un momento emocional con sus historias detrás O un crecimiento y una maduración del personaje Y esto no es parte del estilo de Deadpool Que es un antihéroe Un mercenario con una moral bastante dudosa Los paneles del cómic son sangrientos Y muy violentos con historias alocadas Y eso es lo que quieren construir en esta cinta Mientras se burla de manera sarcástica Del género de superhéroes en general Vamos, algo que ya ha hecho desde hace mucho tiempo Te equivocas porque Fox será comprado Por Disney Orejas de ratón Para la gran misión de los protagonistas Resulta que para detener a Cassandra Deben de detener una máquina de materia y antimateria Para evitar que el mundo o el multiverso más bien Se vuelva espagueti Y quien lo intente pues es probable que muera En un acto heroico Ambos protagonistas quieren salvar al mundo Sin importar las consecuencias Y con la canción de Madonna Like a Prayer de fondo Descubrimos que necesitamos de los dos Para este acto Ambos sobreviven y detienen a Cassandra Mandándola a la lista de villanos De un solo uso de Marvel Y ya con la intervención de Hunter B-15 Les permite no solo vivir a los protagonistas Sino a todo el mundo de Deadpool Y para los X-Men de la realidad de Wolverine Ellos no pueden traerlos de vuelta Pero por lo menos Ambos personajes empiezan a entender El camino de ser un héroe Parece que las cosas no cambian mucho Pero ahora tenemos a dos superhéroes Que la Tamborines Authority Sabe que se pueden enfrentar A grandes desafíos Además de los amigos de Deadpool Tanto de las películas previas Como de los que encontraron en el vacío Que pueden regresar a formar un equipo Las escenas poscréditos Solo regresan para que Deadpool Nos aclare lo que pasó con Johnny Storm Pero no va más allá De darnos un futuro para el personaje Se decían filtraciones Que juntos Deadpool y Wolverine Comenzarían a formar un equipo multiversal Y puede que la cinta no lo muestre Pero si están planteadas las cosas Para que pueda ocurrir Sobre todo porque ambos personajes Ya saben de la existencia De otras realidades Ambos personajes se ha dicho Que continuarán con más proyectos En el universo cinematográfico de Marvel Puede que no hasta los 90 años Pero si al menos una película más En el caso de Wolverine Que era el más complicado de traer al MCU Gracias a la irreverencia y libertad Que se puede tomar Marvel Lo tomaron ya de otra dimensión sin problema Y está cerca de Deadpool El cual fácilmente puede hacer su salto A otra realidad Si la trama lo requiere Que trucazo ¿no? Esta cinta se siente como un final fijo Pero con estos elementos Es fácil que Marvel los tome Para su siguiente proyecto Y claro que para su siguiente proyecto Estamos hablando para Avengers Secret Wars Pero claro de igual manera Si te interesa conocer Todos los datos y curiosidades De esta película de Deadpool y Wolverine O también el todo explicado Del sexto episodio De la segunda temporada De La Casa del Dragón Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales Junto con otros videos Y hasta aquí su amigo La luz del multiverso Y como siempre Acabas de ver La venganza de los eventualces pop So say we all